Vecinos de la calle Hidalgo en la zona centro reportaron al departamento de bomberos sobre el riesgo de caer de una parte de una palma además de cables y parte de un techo en ese lugar. Tras el reporte acudieron elementos del cuerpo de bomberos para ver y valorar la situación por lo que se decidió cerrar por algunos minutos la calle Hidalgo y el cruce de calles Guerrero y Rayón para retirar parte de la palma así como parte del techo y que no hubiera riesgos para las personas que pasaban por el lugar. Asimismo se dio aviso a algunas compañías de teléfonos, de energía eléctrica y de internet para que repararan los cables caídos. Tras concluir los trabajos de bomberos y protección civil reabrieron las calles con normalidad sin reporte de accidente o riesgo que pudiera provocar.